De momento las opciones para cargar aquí en la zona sur cerca de Golfito son bastante limitadas. La única estación que sé que funciona porque cargué allá ayer es la estación de la Agencia de Lice en Ciudad Neili, 40 kilómetros de Golfito. Después en el Maxi Palí de Río Claro hay una estación de recarga que le prestan a los clientes. O sea, ustedes pueden ir a Maxi Palí, se compran un fresco y a cambio le prestan la estación de recarga durante 60 minutos. El detalle es que esa estación es de carga mediana, significa que en esos 60 minutos ustedes van a poder cargar aproximadamente un 10% de la batería, lo cual equivaldría a unos 40 kilómetros de autonomía que se van a ganar en esa hora de tiempo. Es un regalito, es un gesto bonito, pero esa carga no alcanza para llegar ni siquiera hasta Palmar Norte, ni mucho menos hasta la capital de San José. Luego hay una estación de recarga aquí en lo que llaman el Boulevard, que pasa a lo largo del Golfo Dulce, aquí en Golfito. Esa estación también pertenece a Lice, pero lastimosamente también está dañada. La estación no está techada y aquí en el sur el clima es súper fuerte, llueve muchísimo, el calor es así de horno y dejar una estación expuesta a los elementos aquí en el sur no es tan buena idea. La estación aquí en el Boulevard tampoco la van a poder usar porque está requete dañada. Bueno chicos, resulta que hay otra opción aquí en Golfito para que ustedes carguen su carro eléctrico y es aquí este hotel que se llama Casa Roland. Aquí en el parqueo no tienen una estación de recarga como tal, pero sí tienen un toma corriente de 220 voltios y hablé con el encargado y me dice que en caso de necesidad se lo prestan a las personas que llegamos aquí. Así que bueno, en una emergencia pueden venir aquí a Casa Roland, así aprovechan de paso las piscinas, en el restaurante que me han dicho que es muy bueno, cargan su carro aquí. Solo acuérdense que para cargar del 20 al 80% van a estar pegados aquí entre 6 y 7 horas. Pero está esta opción de Casa Roland. Estamos a 300 metros de la agencia de Lice, así que les quiero hacer quietita y no se tiene que salir de Golfito. Gracias por ver el video.